Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChacoLay vamos a ver un nuevo episodio de South Park y la Verita Mágica En el episodio anterior que he como cortado porque la verdad que no sé qué pasó y se cortó Así que nada, vamos a continuar acá y nos vamos a cambiar la ropa Yo he tenido dos fallas con este nuevo capturador, pero no es mucho, la verdad, en serio Creo que todo puede tener una falla Se pega 35 por 3, 35 por 4 Entonces eventualmente ese 35 por 4 Podríamos probarla y ver qué es lo que sale de eso No me acuerdo cuál tenía acá, creo que tenía la máscara Sí, pero no me conviene, voy a irme por yo creo que ese nomás No sé si lo tenía y este de aquí era un guante Y se puede modificar y se puede agregar algo O incluso modificarlo y ponerle algo que Entonces probar a lo mejor esto Primero vamos a probar eso, sí, entonces veamos qué es lo que pasa, la verdad, no sé Veamos Oh, ok A ver No, me quedo aquí Ah, ya, ya entendí Nooo Después Me adelanté Podríamos ir Nos vamos de nuevo No Ah, de nuevo, vamos a intentar No No ¿Cómo lo hago? No No puedo hacerlo, a ver Ahí sí Ahí me lo hizo, genial Ahí me voy a enseñar a hacer un ataque de peo mejorado Tres que bloquear mi ataque ¿Me escuchas? Me escuchas ¿Me escuchas? Llegar a tus enemigos es la clave para la batalla, vea, déjame mostrarte de nuevo, pregúntate especial a la viscosidad Tengo que llevarlo... No Tengo que llevarlo... Tengo que llevarlo, a ver... Tengo que hacerlo detonar detrás de él Esto no es una tarea fácil, chicos Ahí sí me salió Mr. Mackey Ahora es tu turno Use Sneaky Squeaker Para distraer a Mr. Mackey Veamos... Destraerlo, hay que destraerlo Y ahora está... ¡Oh! Muy, muy, muy bueno Ahora utiliza lo que te enseñé a descargar dentro de esa bala de Taco Bell O sea, sinceramente, hay cosas que no me esperaba de este juego Ya tornó algo completamente diferente, o sea, ahora cambió completamente el juego y ya no es lo que uno pensaba que era realmente Que era como... Simple y llanamente conseguir la varita mágica Tengo ese mol allá Y es lo único Entonces uno pensaba que era solamente manejar la varita mágica, o sea, encontrar la varita mágica y ganar, eso era como mi pensamiento principal Pero si se dan cuenta, la verdad que no, tiene un trasfondo mucho mayor Y son los extraterrestres, o sea, realmente son los extraterrestres Y hay que intentar ganar eso como sea A ver, acá está Pero tengo que distraer a todo el mundo para poder acercarme y hacerme tan que niña ¡Pegado mágico! Ustedes quieren convencer a la gente que no pasa nada Taco Bell ¡No! Otrara de Taco Bell En abrir pronto a hot bell Vuelta Taco Bell Lo voy a abrir en algunas semanas ¡Gracias! Todo el mundo está y solo vendrá a la gente como Taco Bell ¿Esto será servido a Inchoritos? ¿Qué? ¿Es un menú completo o un combo deетreos con Taco Bell ¿O es esto ser uno de esos combo de KFC? Tenemos un hombre ahí aquí, preguntando muchas preguntas Apenas si estrenos con el capítulo que realiza en el protocolo Pero él quiere saber si la Taco Bell tiene en Inchoritos o no Si Que buena Lo mato No puedo creerlo Pues le voy a robar ahí Ojo, no hagan esto en casa chicos No maten a nadie Ni hagan ese tipo de cosas Esto simplemente es un juego Entonces hay que distraer Estos tipos Y la única forma de distraer estos tipos Es Utilizando el pedo Distracción Pedo dragón, churrido pedo Hiper Eh Este yo creo que es el pedo Más importante Controla el pedo con L Cuando el pedo esté en un lugar que quieres usar Para esto Pese a nada Entonces no lo No lo logro manejar bien Aún No sé si es ese La verdad El pedo dragón no es No lo logro No lo logro No lo logro Entonces no sé qué onda Es Yo creo que es este Es el pedo Necesito distraerlos No lo logro No puedo pasar Tengo que usar Churrido furtido Para superar las guardias Churrido furtido Estoy usando el churrido furtido Furtido selecciona mueve hacia abajo Y después hacia arriba Entonces Entonces No me resulta A ver Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Entonces necesito Hacerlos distraerse Yo no sé si realmente No me sirve eso Tengo que hacer algo mejor que eso Tengo que manejarlo No me salió Vamos a hacerlo de nuevo Manejémoslo ya ahí Manejémoslo Tíralo ahí No me salió No me salió No me salió Aún no me dejan Hacerlo Ahora sí Puedo entrar Entra Lo hice genial Lo hice genial No pensaba que lo podía hacer No pensaba que lo podía hacer Entonces necesito hacer el El pedo mágico No quiero que me encuentren Porque si me encuentran Me van a sacarlo Probablemente me van a sacar Lo voy a mandar Entonces lo voy a mandar Bien lejos Bien lejos Uh no tengo entrada Que estúpido No Ok Ya sé que no me pueden ver ¿Qué fue eso? Entonces eso ya lo logré Me lo manejo bien Entonces necesito traer A ese tipo Para acá En serio Es como que No me va a resultar Perfecto Perfecto A ver Esperemos que se apague eso Esperemos que se apague eso Y necesito Recoger Todo eso Entonces lo logramos Lo hicimos Eh Y ahora necesito cambiar esto Para poder llegar ahí arriba Esta entrada está cerrada Así que Deberíamos poder entrar por acá O no sé O abrir Si, deberíamos entrar por acá Entonces no estamos tan mal chicos Estamos bien Vamos a ver Vamos a ver Yo había visto a este tipo ya antes Oh Van a volar todo Wow Que mierda chicos Entonces, dijo una cosa estúpida Ya estamos con el tiempo Así que me voy un poco despidiendo Ya saben chicos, suscríbanse al canal Déjenme like Comenten, pasan el video Y los veo en un próximo episodio ¡Wow! Dios mío Entonces, lo voy a dejar hasta acá Ya saben, los veo en un próximo episodio ¡Cuiden!